Buen día a mis colegas y a mis alumnos. El día de hoy en este video quiero comentar un tema que ha tomado mucha importancia en los últimos años debido a toda esta invasión tecnológica que hemos recibido por medio del internet y de múltiples dispositivos electrónicos que cada vez tenemos más a la mano y sobre todo cada vez los niños y los adolescentes tienen más a la mano en donde considero importante el hacer algunos señalamientos en donde qué es lo que podemos ocasionar o mejor dicho, qué es lo que estamos permitiendo que suceda y al mismo tiempo ver algunas alternativas para poder minimizar los efectos colaterales del uso excesivo de estas herramientas, particularmente en la educación básica. La idea de hacer este video nace de la premisa en la cual, platicando con algunos colegas y en lo particular, hemos llegado a la conclusión en donde debemos o a nuestro criterio el no virtualizar la educación básica. Cada vez hay más plataformas, los famosos LMS, los Learning Management Systems, en donde se ofertan plataformas que de alguna forma establecen medios de comunicación de hacer llegar información, documentos, imágenes, videos y demás archivos multimedia a los alumnos con la finalidad de brindarles más herramientas y que ellos tengan más información a la mano para la realización de sus actividades y por ende para la adquisición de los conocimientos que marcan las currículas académicas de cada país o de cada localidad en donde se estén promoviendo este tipo de prácticas, de usos. Pero creo yo que de alguna forma los papás y de alguna forma los profesores inclusive hemos permitido que el uso de estos aparatos se vuelva un tanto descontrolado en cuanto al tiempo que están invirtiendo los menores en ellos y considero que fuera de resultar en algo provechoso, pudiera resultar en algo que no beneficia como debiera a los procesos de enseñanza-aprendizaje y a los procesos formativos de los alumnos. ¿Por qué menciono esto de educación básica? Porque los niños cuando están a una edad temprana, vamos a hablar desde preescolar, que en el caso de nuestro país de México debiera estarse entrando alrededor de los tres años, cuatro años, y al entrar a primaria, que de nuevo en el caso de México debe darse entre los seis y los siete años, los niños están desarrollando en gran medida muchas de sus habilidades que les van a servir para poder trabajar y para poder desarrollarse mejor en sus procesos académicos posteriores y al mismo tiempo en la vida misma. Esta exposición que tienen actualmente los niños a los medios electrónicos tiene una serie de consecuencias en su capacidad intelectual y en su capacidad social que al no verse afectados de manera inmediata, pasan desapercibidos ante los padres de familia y pasan desapercibidos ante algunos de los docentes y no contemplamos que podemos estar forjando o abonando a unas cuestiones no tan positivas en lo social y en lo personal. La Sociedad Americana de Pediatría da unas recomendaciones en cuanto al tiempo que deben estar expuestos los niños y los adolescentes a estos dispositivos electrónicos con la única finalidad de disminuir esos efectos colaterales que les voy a comentar en un momento más que nuestros niños pueden estar presentando. Asimismo, hacen la invitación a padres de familia y a educadores para poder verificar o checar el tipo de contenidos que están consumiendo y que de alguna forma abonan en algunas ocasiones para mal para la formación de nuestros niños. Esta Sociedad Americana de Pediatría maneja etapas de la vida del niño en donde ellos recomiendan, por ejemplo, que de los cero a los dos años el uso de dispositivos electrónicos debiera ser nulo. En otras palabras, debieran de pasar cero minutos al día frente a una tableta o frente a un celular. Ellos argumentan que al mismo tiempo que los niños están creciendo físicamente en su aspecto exterior, en esta edad aumenta también, crece también su cerebro poco más de la mitad de su tamaño en donde esta exposición a estímulos tan destellantes y tan repentinos y visualmente llamativos en exceso pueden manejar ahí ciertas consecuencias en cuanto a su capacidad cognitiva, en cuanto a su capacidad emocional, generando en algunas ocasiones algunos problemas en cuanto a lo emocional y en cuanto a lo nervioso. Ellos manejan que los estímulos que debiera recibir un niño de entre cero y dos años mayormente vienen o debieran venir de su entorno y de su relación física con las personas que los rodean. En este caso, pues mayormente pudiendo ser sus padres o bien algún familiar o alguna otra instancia si la situación de los padres los obliga a trabajar. De igual suerte, aún siendo otra instancia que no sean ellos, pues el contacto debiera ser personal. Después manejan de entre los dos y los cinco o seis años no manejar un uso superior a la media hora, 45 minutos. Probablemente en algunas fuentes de información que ustedes pudieran buscar estos datos pueden variar un poco de autor en autor, pero redundan más o menos en lo mismo, 0 a 45 minutos como máximo, media hora recomendable en niños entre dos y seis años, más o menos siete, en donde la invitación es que los niños mediante actividades físicas, deportivas, lúdicas o bien artísticas pudieran tener los estímulos afianzando su capacidad cognitiva y reforzando sus habilidades emocionales sin exponerlos a una situación de estar inmersos en un solo lugar, con cero movilidad física y además corriendo el riesgo de que al estar yendo y viniendo entre una u otra aplicación o yendo y viniendo entre alguna u otra página web o videos que pudieran encontrar, pues se topen con cosas que no son apropiadas a su edad, como lenguaje eso es, vulgar u ofensivo, como situaciones de violencia entre personas o situaciones de violencia para con otras entidades vivas como animales o inclusive contra la naturaleza misma o bien situaciones también que pudieran manejar algún contenido sexual, ya sea explícito o no explícito, pero que no es apropiado para su edad. De ahí brincamos a una edad entre los 8 y los 11, 12 años, en donde se maneja una hora, hora y cuarto como recomendación y pasando los 12 años no se recomienda un uso excesivo de los medios electrónicos y marcan ellos como un límite al no excederse de las dos horas, siempre siendo recomendable que vaya a menos. Entonces, ¿qué pasa con la educación básica cuando queremos de alguna forma porque está de moda o porque lo hizo otro país y ha estado obteniendo ciertos resultados que aparentemente son atractivos y que pudieran ser deseables? ¿Qué pasa cuando la mercadotecnia nos arrastra a decir esto es lo que está in, por así decirlo, y de alguna forma tenemos que compartir esa práctica o tenemos que estar también en la misma onda o en el mismo juego? y nos orillamos o nos hemos puesto en una posición en donde cada vez más contenido académico está vertido en estas plataformas electrónicas, en donde la sociedad cada vez da más importancia a tener un reporte o un número o un comentario o inclusive un emoji en su dispositivo respecto a la preparación o a la clase o al proyecto que está realizando sus hijos, más allá de poder permitir o provocar o invitar a que la interacción se haga persona a persona, en donde el papá o la mamá en casa, a la hora de apoyar en un proyecto pudiera compartir de viva voz con sus hijos lo que conocen acerca del tema y apoyarse con los dispositivos electrónicos y no nada más decirle búscalo en internet y ahí tienes la información y se acabó la plática conmigo. De igual suerte, los docentes tenemos la responsabilidad sí de estar inmersos en esta oleada tecnológica que vive la educación hoy en día, pero también sobresaltando y valorando la interacción que los alumnos tienen con nosotros al mismo tiempo la que nosotros tenemos con ellos y entender que es ahí en donde se da la mayor parte del desarrollo a nivel persona, que siendo niños y estando en una fase de desarrollo, esa preparación a nivel persona resulta medular para poder tener una estabilidad y un balance académico, emocional y social en la vida de los niños. Recordemos que al final de la historia los que están detrás de toda esta generación de artefactos electrónicos y los que están detrás de la generación de estas aplicaciones y estas plataformas que facilitan de alguna manera el desarrollo de las clases y de la impartición de la currícula académica están pretendiendo o deben de estar pretendiendo a complementar la educación que reciben los niños, nuestros hijos, nuestros alumnos y no a suplir a las personas. Quiero que quede bien claro ya para cerrar este tema que no estoy en contra del uso de la tecnología por el contrario, considero que hay muchas herramientas que resultan sumamente valiosas que nosotros en nuestra época de preparación formativa cuando niños no teníamos al alcance y que si estas herramientas se utilizan de la mejor manera posible y se acerca información y se facilitan varias maneras de hacer llegar dicha información a los alumnos y a nuestros hijos podemos tener en nuestras manos un excelente complemento a manera de herramientas para que nuestros hijos tengan una educación más integral más completa y más desarrollada de la que nosotros tuvimos pero creo que esta palabra es clave hay que manejar un complemento no un suplemento después en otro video platicaremos un poco más a fondo de las afectaciones que tienen las personas en general no tanto los niños los niños tienen unas en particular por el desarrollo que están viviendo pero al mismo tiempo los adultos tenemos otro tipo de afectaciones a causa del uso excesivo de las herramientas tecnológicas con las que contamos hoy en día lo platicaremos en otro video por lo pronto les dejo este comentario y de nueva cuenta ojalá y lo podamos comentar entre colegas en esas pláticas de pasillo o bien con los alumnos para poder intercambiar puntos de vista con esas personas que se encuentran del otro lado de la fórmula educativa por el lado opuesto de los profesores tratando de unir cada vez más sus opiniones y sus necesidades y sus puntos de vista para poder darles la guía correcta y necesaria para que tengan éxito de la manera más cabal y completa posible muchas gracias y saludos 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 Gracias.